de Cancha del Norte. Preguntarte cómo ha sido este trabajo que has tenido con Diego Coca, un reencuentro que has tenido con el técnico argentino. Ahora, ¿qué les ha pedido para esa temporada? Bueno, como comentas, pues es un reencuentro, ¿no? Anteriormente me había tocado con él y me sentí muy cómodo. Esperemos que esta etapa acá también me siente igual y que todo el grupo captemos la idea que él quiere, ¿no? Para tener buenos resultados y nos vemos de la mejor manera. Jesús, buenas tardes. Roberto Flores de Multimedios Deportes. Preguntarte, estos partidos amistosos de la Copa, que obviamente se está jugando como quiera algo, ¿qué tanto les van a beneficiar para llegar al torneo, el primer partido contra Santos, de la mejor forma y entendiendo, digo, tú ya lo conoces, pero el resto de tus compañeros, lo que pretende el técnico? Bueno, estamos entrenando día a día, ¿no? Creo que nos va a venir bien. También captar la idea como comento, captar la idea que trae el técnico. Entonces, creo que eso va a ser muy grato. Pues son juegos de… pues ya no son de preparación, ¿no? Porque realmente juegas contra los de la liga. Entonces, creo que nos va a venir bien para también aumentar nuestro nivel y captar la idea y ponernos de acuerdo en qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo estás, Chuy? Buenas tardes, Héctor Tello de ESPN. Es cierto que, bueno, no te toca participar en la Copa del Mundo, pero después de lo que sucedió en Qatar con nuestra selección y del grupo de jugadores que estuvieron allá buscando hacer bien las cosas, ¿cómo encarar este… se habla de reiniciar proyectos, de buscar que el futbolista mexicano llega a estas competencias con mayor roce, con competencias que lo proyectan a poder competir de mejor forma? Bueno, tú como uno de los grandes baluartes para el Mundial del 2026 en la defensa de la selección mexicana, ¿qué esperas encontrar en este ciclo sin eliminatoria, que no abra esa presión que se tiene normalmente? ¿Y qué se necesita tener en la liga, encontrar en la liga para los que jueguen acá poder realmente llegar a competir al máximo nivel? Gracias. No, mira, la verdad que te cuento en lo personal, creo que cada quien se prepara a como quiere, ¿no? Sí, vienes y entrenas, pero también después del entrenamiento depende mucho de cada jugador, de cada… cómo descansas, cómo comes, cómo te cuidas. Creo que eso es bastante… Sí, bien dices que de los juegos, como entrenas juegas, ¿no? Dicen. Entonces, si tú te entrenas, te matas, creo que desde ahí ya la base para jugar contra otros equipos internacional. Nos viene muy bien que vengan también extranjeros, que realmente nos aumenten el nivel, ¿sabes? Entonces, creo que eso es la base. Y te digo, si tú entrenas de la mejor manera, no, nadie te para. Creo que también hemos demostrado, por ejemplo, Luis Chávez. La verdad que muy buen jugador, no está en Europa y demostró un nivel superior que algunos que están en Europa. Entonces, te digo, cada quien se prepara y ahí das tu desempeño, ¿no? Entonces, esa excusa de los exageros, si lo que se ocupó, sería… Pues, relativo, ¿no es garantía de que aumente la calidad del club americano? No, no, claro que sí, sí va a aumentar. ¿Por qué? Porque los chavos también se van a esforzar más, van a buscar su lugar. Entonces, creo que eso para el fútbol mexicano también es bueno. Sí, por acá Jesús Rubén Almaguer de Posta Deportes. Jesús, ¿fue injusto que te hayas quedado fuera del Mundial en el proceso? Y bueno, esa decisión yo no te la podría contestar, ¿no? La verdad que yo di mi máximo, siempre estuve a disposición, hice todo. Entonces, no me tocó y pues ni modo, ¿no? Ahora pelear otra oportunidad, la verdad que el profe tendrá sus decisiones y se respetan. La verdad que no tengo problema con eso y pues él tomó la decisión y bueno, yo la respeto. Gracias, ¿cómo estás Jesús? Buen día, Alejandro Guirra, Televisión Azteca. Jesús, en un mundo en el que no existe, no vale el ser político, ¿en qué team estás? Team Nahuel y Guido, con Argentina y Leo Messi y compañía, o con el team Florian Tuván y André Perguiñaki y Francia. Yo soy muy neutro, la verdad que a los dos le echo carrilla, la verdad que pa' qué te digo que soy de un bando si no soy ni del otro tampoco, entonces te digo, yo soy muy neutro, me llevo bien con los dos, con las dos nacionalidades, entonces no tengo problema con eso, por eso no te puedo decir que team soy. ¿Como pronóstico? No, te digo, prefiero no entrar en problemas. Gracias, señores. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Gracias, señores. Gracias, señores. Gracias, señores. Gracias, señores. Gracias, señores. Gracias, señores. Gracias, señores.